Pero hay que ver las opciones, las oportunidades, las cosas buenas que tenemos realmente. Hay una población joven, hay una población preparada. Resulta que las empresas que han venido de fuera, que contratan gente, aquí están muy contentas. De repente en otros países te encuentras muchos mexicanos que empezaron aquí, que los mandaron a hacer otras partes porque eran capaces.